Denunciaron que en Puerto Rico cerraron con candado las gradas del Senado para mantener afuera al público durante un debate sobre el polémico Código Civil. Quien dio la orden fue el presidente del Senado y los estudiantes de leyes que habían llegado hasta allí al Capitolio se enteraron de que no podían entrar y de que si querían podían ver la sesión por televisión. Así les dijeron. También le impidieron la entrada a la prensa. Los líderes del partido de la oposición dijeron que esto es una violación, un abuso a la Constitución y una burla al pueblo y exigieron transparencia. En Puerto Rico se debaten enmiendas al Código Civil que han sido duramente criticadas, que no han sido consultadas con el pueblo y los defensores de los derechos humanos dicen que esto es como ir 10 años atrás porque amenazan los derechos de las mujeres, de la comunidad gay, entre otros. El queridísimo astrólogo Walter Mercado falleció a los 87 años en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan, Puerto Rico, hoy en Al Rojo Vivo.